Música Hola que tal amigos de aquí, una vez más con ustedes en tu segmento Arte Corporal El día de hoy vamos a estar haciendo a petición de muchos de nuestros televidentes un tatuaje en vivo Música Todo esto inicia con el diseño, así que acompáñenme y vamos a crearlo Esta es la imagen que nuestra joven modelo ha decidido que le hagamos En este caso vamos a hacerla desde cero, es decir, no vamos a utilizar esta referencia como plantilla La utilizaremos más bien para crear el arte en nuestro programa de edición Música En nuestro siguiente paso ya tenemos el diseño hecho, ahora vamos a medir la longitud total que la persona desea el tatuaje Ok amigos ya tenemos el diseño, también el tamaño y ahora lo que vamos a hacer es transferirlo a la piel Para eso utilizamos un papel, thermal copy paper en inglés, transfer le dicen regularmente Pero el mismo nos ayuda a transferir este dibujo tal cual a la piel del cliente Sabían ustedes como dato curioso de que uno de los presidentes más emblemáticos de Estados Unidos Teodoro o George Roosevelt tenía un tatuaje Para que sepan el señor tenía un tatuaje emblemático al escudo de armas de su familia Eso se lo digo como pequeña curiosidad en el tema del tatuaje Terminamos la parte lineal de nuestro dibujo Ahora vamos a la segunda parte que es las sombras Bueno ahora vamos a cubrir el tatuaje Ok amigos espero les haya gustado nuestra enseñanza del día de hoy de cómo se realiza un tatuaje Y como lo prometido es deuda Las dos primeras personas que respondan en nuestro post del programa Obviamente del segmento Les vamos a obsequiar un tatuaje tamaño 2x2 ¿Qué debe responder? Lo que debe responder es el nombre del personaje histórico del cual hablamos el día de hoy Y qué tatuaje se hizo Como lo escuchan El nombre del personaje histórico que hablamos el día de hoy Y el tatuaje que se hizo Esas dos primeras personas se van a ganar un tatuaje tamaño 2x2 Blanco y negro Aquí En Ají En Arte Corporal ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!